...un robo de camionetas entre las comunas de Providencia y también la comuna de Muñoa. Tenemos un registro de cómo unos sujetos roban a vista, paciencia y también sorpresa de los vecinos en la comuna de Muñoa una camioneta modelo RAP4 de color blanca. Para entender este procedimiento nos remontamos un poco antes de este video que se ven dos camionetas, una de color negro y otra de color blanca, porque esa negra que también se ve en este registro captado por vecinos fue robada minutos antes en la comuna de Providencia. La información policial señala que el dueño de esta camioneta circulaba por la calle, estacionó su camioneta en calle Malaquías Concha con general Bustamante, se baja del vehículo para hacer un trámite en una casa particular, regresa y la camioneta ya no estaba, se la habían robado. Minutos después de este hecho ocurre lo que se ve en pantalla, los vecinos se ven sorprendidos, el robo de una camioneta estacionada también ahora en la comuna de Muñoa, calle Nueva Seminario, con seminario justamente en esta comuna del sector oriente de la región metropolitana. De ese punto los sujetos, que eran aproximadamente dos a trece tipos armados, se dan a la fuga hasta la comuna de Santiago, calle Cuevas con Franklin, y en ese punto al parecer la camioneta de color blanco se bloqueó y no pudieron seguir manejando finalmente este vehículo particular, por tanto queda abandonada ese vehículo en concreto en ese punto de la comuna de Santiago. Por este procedimiento aún no hay personas detenidas a Karina Roberto, pero llama mucho la atención a los sujetos que roban finalmente vehículos estacionados en dos puntos del sector oriente de la región metropolitana. Hablamos nosotros con testigos de estos robos, también con personal de carabineros a cargo de esta emergencia. Escuchemos parte de esas declaraciones. Veo que llegan dos camionetas muy enérgicamente al frente de la casa, en la esquina, y se bajan dos personas de la camioneta blanca. No pudieron hacer partir el motor, me imagino, porque se escuchaba que estaban tratando de hacerlo partir. Y atrás había una camioneta negra, por lo que se veía, y justamente ahí se fueron los otros tipos, nosotros después ya estábamos mirando por la ventana. Llegó un auto negro, un RAV4, se estacionó acá, justo acá. Venían dos sujetos adentro de ese vehículo. Uno de ellos se baja y con un objeto contundente empieza a darle golpes a otro vehículo que estaba estacionado. Estuvo así cerca de tres minutos, todos los vecinos, todos nosotros, ya estábamos asomados, hasta con linternas, dando aviso. Y nada, después de estos tres minutos, el sujeto logra entrar al vehículo, no le tomó mucho más tiempo encender el vehículo, darse la vuelta y escapar. Se pudo recuperar un automóvil que fue sustraído mientras se encontraba estacionado en la comuna de Ñuñoa. Al momento, Carabineros continúa trabajando para encontrar al dueño del vehículo, como así mismo realizando las diligencias respectivas para algo en el paraero de los delincuentes que realizaron el ilícito. Llaman dos elementos la atención, Carina Roberto, de estos robos. Bueno, lo primero, que ocurre a vista y sorpresa de las personas. Se ve cómo están los vecinos grabando, con linternas, incluso con silbatos, y los sujetos siguen robando esta camioneta estacionada, que ocurre muy cerca en cuanto al horario. Las dos son del mismo modelo, en este caso, Toyota RAV4, y que de momento, lamentablemente, no hay personas detenidas por estos delitos que ocurren entre las comunas, tanto de Providencia como también de Ñuñoa, el sector oriente de la región metropolitana. JM, este no es el caso de una camioneta que tenía un corta corriente y que luego fue encontrada en Franklin también, y que ese hecho también fue grabado por vecinos? Fue justamente grabado por vecinos en el sector de Franklin, Roberto. Los sujetos roban la camioneta blanca en el sector de Nueva Seminario, con Seminario, escapan ahora en dos vehículos, los dos robados, hasta Santiago, Cuevas, con Franklin, y allí se bloquea la camioneta. Se desconoce la razón, al parecer sería una corta corriente de este vehículo particular. La desmantelan y se dan a la fuga ahora solamente en una camioneta. La primera que robaron, que en este caso, en la comuna de Providencia. Claro, la negra que se ve en el video también donde roban la segunda, que es en este caso la RAV4, pero de color blanco. Son dos robos, mismas camionetas en cuanto a modelo, y de momento, como les contaba, ninguno ha tenido por estos dos procedimientos entre Ñuñoa, Providencia, y también donde termina todo, en este caso, que es en la comuna de Santiago. Claro, un tour delictual tuvieron estos muchachos ayer por las comunas de Ñuñoa y Providencia. Muchas gracias, JM.